y hola buenas y estamos en un nuevo vídeo de fornite y chicos estoy jugando con la skin de diva fiestera y con el escudo del elfo bueno se ha visto y bueno pues voy a caer señorío de la sala y voy a saludar al autobús y bueno pues siempre suelo de esto suelo caer en la casita pequeña siempre suelo caer en la casita pequeña porque es donde mejor me va pero hoy voy a caer en esta casa en concreto no sé también es muy buena y me parece que es una muy buena casa ahora lo que no sé es dónde caer porque esta casa creo que tiene tres cofres de los cuales no sé si aparecen en gg pero si no no hay problema ahora eso sí lo que necesito es un cofre al principio aquí hay no pasa nada además creo que he caído no 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 ojo 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 que hace que hace que hace que hace que quiero que se ha dejado el cofre sin ti loco ahhh yo goals tendrás tres las a a acost ojo el etc etc Esto no Este ataque Este ataque por la retaguardia No, sabía que no se lo iba a esperar Porque tiré una granada Un poco de señuelo Y sabía que no se lo esperaba Pero no sabía Que o sea, no se iba a enterar Tampoco mucho de Del tema, porque Le he dado como, a lo mejor, le he dejado sin escudo Como a 20 de vida Y no he contestado, o sea, el tío seguía Pensando que yo estaba dentro de la casa Con la granada Ahora también digo que se la he quedado muy bien No, me ha matado Buah, 15 de vida Ahora comer fruta y verdura Está por aquí ¡Gracias por ver el video! ¿Dónde podríamos salir? No, no voy a bailar con los brazos. No, 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 no. No, no, no. Yo diría de coger... Yo, 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 ¿cómo voy? ¿Cómo, cómo, nada? De coger a ver si hubiera alguna... Alguna curación. Algún pescadito o algo. Eh... Siguen quedando 61 personas. Yo la verdad es que me he cargado lo que están haciendo hoy. O sea, no tengo que ir a la gente. Sí que es verdad que esto, que se podría... Que se... Que podría haber ido más gente a senderío. Eso la verdad es que no... Aquí no se niega nada. Ojo en la... Ojo en la... Hay veces que no es lag y sinceramente es una bajada de ping bestial. Que esto... Que solo hace eso. O sea... Literalmente... Se te paga una bajada de ping. Como de 52 a 0. Y eso a mí me ha pasado que en el juego se te crasea. No es que se te crasea, pero te quedas parado. O sea... Te baja muchísimo. Porque... Hay que decir que en Switch antes había un error que te quedabas parado. No lo acuerdo yo. Y pensabas que te habían baneado, pero no. Entonces... Era raro, era raro. Pero... Ese error lo quitaron. Y era básicamente que te pegaba una bajada de ping. Una bajada de ping así. Tan de repente... Creo que ahí hay... Te pegaba una bajada de ping. Entonces el ping iba a 0. Y tú te quedabas parado. Voy a ir pescando un poquito. Vale. Voy a llevarme los pescaditos estos. Siempre... Molan. Llegar aunque sea uno. Siempre te curan esos 40 que... Siempre hacen falta. Voy a farmear ahora un poco. Y eso que yo creo que... Antes de eso que... El lag puede ser por varias cosas. Por una bajada de ping bestial. Porque tu wifi va mal. O porque te has subido un montón y nada más. Si siempre vas al mismo ping, como por ejemplo yo voy a veces a 40, 50... Eh... Hay veces que me sube a 61 o a 70 y eso se nota. A 70 ahora mismo. Y... Ahora me baja el 5 tiroles. Pero quiero decir que eso se nota. Entonces si tú tienes una especie de media... De tu... De tu ping. No creo que te pegue tan bajada si... Estás en... En uno... Concreto. Entonces... Puede ser por varios factores que... Eh... Que esto que todavía no sé ya. Fortnite... Eh... No sé si para Switch. Pero Fortnite... Va a hacer una especie de videollamada. Algo raro. En el mismo juego. Entonces vas a poder... Se llama... Host Party. Y vas a poder... Ver a tus amigos a través de Fortnite. No sé cómo será esto. Si lo pondrán a la izquierda a la cara de tu amigo. O algo. Pero... Supongo que necesitarás capturadora. Yo ahora mismo... Capturadora... Lo que es de imagen... Tengo la del juego. O sea... Yo a mí... No tendré... No tengo capturadora. Entonces... Ese es el problema que tengo. Espera que... Todavía no. Que yo tengo pocos materiales. Así que me voy a ir. Entonces... ¿Qué es eso? Que... Eh... Va a ser una especie de videollamada. Ahora se están poniendo muy de moda. Eh... La primera vez que utilizamos el Skype. En... En la vida. A ver. A ver. Si se llama Host Party. A lo mejor es a través del móvil. Aún así necesitas móvil. O sea que... Por unas cosas u otras. Va a necesitar un factor. Si fuera directamente en el juego. Que te aparece a la izquierda. Que sería la... La... En la cámara de tu compañero. Si estaría bien. Pero claro. Esto también es un poco... Que... Creo que... Solo está para ciertos dispositivos. Como Play. Porque no sé si está para Switch. Porque a... A mí en Switch. Por ejemplo. No me ha saltado en la noticia. No. No pasa. Voy a ver ahora en blanco y negro. Pero bueno. Es como se veían las películas antes. No pasa nada. Y sigue habiendo película de blanco. No. No. Vale. Un poquito subete. Si nunca viene mal. No te acuerdas. No. 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 Entonces. Eso es lo que no me entiendo. Que en lo del host party. yo creo que también mirad lo que os digo, creo que va a ser hasta ciertos dispositivos, por ejemplo a lo mejor en Samsung y en iPhone no, ya que está todo el tema este de Apple a lo mejor en Samsung y en Huawei van a ser, yo creo que por así decirlo, limitados no van a ser para todos los dispositivos creo yo eso ya decían que eso no lo iba a ser para no discriminar a los móviles, por así decirlo no, si tú no por ejemplo, no tienes o no te puedes permitir un Samsung o un Huawei, imagínate de esto, puedes jugar por ejemplo a Fortnite pero lo que sí digo es que el por así decirlo, el super por así decirlo es super como era, super host party que se lo están adornando mucho, solo va a ser desde el móvil entonces tú te tienes que poner un móvil delante tuyo y lo irás viendo supongo será así la función pero eso es un poco como para eso hago videollamadas literalmente normal o sea hay que da igual de una manera u otra los vas a ver bueno solo digo que se la podían haber apañado con otra cosa o sea no solo con el house party que yo creo que sigo diciendo que va a ser para móvil o sea creo que si no es de móvil de que va a ser o sea tienes que utilizar una capturadora como la que tengo yo para grabar los videos en Switch muchos me preguntan en los comentarios yo me he comprado una capturadora de imagen del juego ahora mismo no puedo decir el modelo puedo decir la marca Gato el Gato el modelo es HD60S es el modelo la estoy viendo aquí delante mío entonces yo creo que eso o es desde móvil o tendrías que comprarte supuestamente una capturadora de imagen de cara bueno dejamos el tema de house party y quedan 14 personas y no he visto a gente desde que ha empezado la partida bueno dos personas y las dos están en mis zarpas pero no no están aquí voy a buscar con el taxi imposible mmm 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 no sé si lo habéis visto pero me ha traspasado el coche o sea este tío es un monstruo este tío era mago o sea a pesar de ser un árbol era mago me ha traspasado el coche eso no lo hace ni vamos madre mía 100 al suelo qué bonito qué bonito qué precioso agárramela yo es que no soy muy buena porque quitan 15 o para curarme bueno para curarme sí sí me ha hecho como yo y aparte corro aquí flipas pues dos kill más fornay yo creo que debe sacar ya el evento o sea la temporada va a terminar y se está haciendo derrogar a ver si es que la trase que todavía no se ha descartado que mira la trase en el último día de temporada y yo gozo así me gusta como pasó con el día de la temporada 2 capítulo 2 es que esa temporada yo creo que no la va a olvidar nadie primero en marzo era cuando acaba la temporada después fue en abril y después era en junio o sea empezó de enero a junio la temporada más larga la más larga del juego oye aquí un poco risa estoy a 65 kilómetros por una por aquí vale 20 este tío se lo va a disparar con el es bueno parecía malo pero era bueno 30 minutos tío estamos montando aquí un jaleo es una tontería ¿sabes? que he venido yo y le he visto dentro no te vayas no te vayas que me la roban espérate todavía me la roban ¿sabes? es que claro se ha cerrado en esta gasolinera no se podía haber cerrado en un campo abierto yo un Groot un Groot holo esto no lo había visto yo en la vida un Groot holo bro o no el spammer de allí del fondo que se relaja voy a curarme primero me ha pegado fuerte mira el tío el Groot holo mira el tío si si la pote gorda antes tío el Groot bro nunca había visto yo un Groot holo he visto Thor holo que más he visto he visto también un Iron Man holo pero nunca un Groot tío y además está chulo o sea aparte de ser mi personaje favorito del pase de batalla porque lo es o sea Groot es mítico Groot es el el mejor yo creo que el personaje de Marvel para mí como más que mejor gracioso está ahí mira le quiero dejar sin escudo porque solo se mete en la gasolinera vale yo voy a entrar algo así me voy posicionando en la zona no como lo sabía me ha venido justo para ver espérate porque ya me han visto que me he posicionado entonces ya creo que ya sabe que yo le voy a estar esperando lo que no sé aquí hay dos vale nos queda uno vale ahora sí voy a tapar esto y lo sé de manera ah mira aquí aquí está el Grootolo que siempre molesta bueno molesta que debe ser puente que pesado tío vale ese era el que nos quedaba ese ese es el que había dejado yo tocado antes vale maté al Grootolo es el que había dejado yo tocado antes este es el que había dejado yo tocado antes sigue vivo o sea a pesar de el poder que han montado al Grootolo y de esto a pesar de que habían montado el Grootolo y el otro creo que queda otro si el que estaba con el ah no este es el que nos quedaba o sea no era este sabía yo sabía yo que nos faltaba bueno bueno no nos quedaba es que o sea el poder que habían montado este y el Grootolo a pesar de eso seguía vivo eso es tener más que todo valencia vamos let's go y bueno y bueno chicos suscribanse al canal Miguel Barra Bajalor darle like to the campaign para no perderos nada y adiós